Música Nos íbamos a cruzar al rapear, pero tú eres el tontito que se hizo DJ porque eres el único que como rapero no podía pinchar No, ya sabía la escrita compañero, pero bueno, ¿qué me vas a contar yo de tu manager? ¿Qué hace este pago en el puto pre-management si tiene menos sentido que la fusión de Yoshi dentro de un pupaque? No, no eres ni un hombre, en los torneos no te llevas ni entonces, que si sientas en el secundario que nosotros hacemos tus minutos virales y que sepan tu nombre ¿Y tu nombre? ¿Y qué tal tu gafir? No sé tu hermano, sabes que vengo a rimar y partirte a ti Pero bueno, el estilo me respalda, el Adriano es un ratonero, solo sabe tirar de espalda, tirar de espalda o tirar un frontal Pero bueno, siempre bajo a rapear, soy como un famoso en el lugar, no sabe cuánto pagaría y puedo estar en mi lugar En tu lugar, y para estar en el mío, me siento Adriano en la batalla, tan solo eres un puto crío En tu lugar, y que bajas al parque, yo lo chillo, sí, cuando no llama una menor a tu telefonillo Ojo, la verdad que me está contando, sabes que ahora mismo tienes desidia, los pecados capitales son los tuyos Porque ves mi cama llena y entonces sufres de envidia Sí, sufres de envidia, no desidia, ves mi estilo hermano y sufres avaricia Pero bueno, que me estás contando con las tunas que tienes un problema primo, y se llama mula Mira, te llevas el bronce, y conmigo no tienes na de nombre ¿Cómo? Claro que eres el mejor DJ, porque no hay más DJs en los gallos del mundo Eso es fácil, es fácil, no hables en mi minuto que te vas a llevar una hostia Pero bueno, sabes que lo hago como un pase, al ritmo de Afer, te vas la espada en hostia Esto es así, solo eres un bobo, y en batalla te tanto como un mongolo Pero bueno, esto es como un coche para acelerar Porque en la recta tirar sabemos todos Sigue tirando de esas mierdas Lo siento hermano, eres un puto mongolo, tirar del coche sabemos todos Pero en patrones dejan más silencio que la última temporada de Juego de Tronos ¡Se gana el Adriano! ¡Ese ruido! ¡Quién ha corrido! ¡Quién ha corrido! ¡Vamos pa' acá! ¡Pues a un lado Adriano, al otro Afer! ¡Ven a ese 3, 2, 1! ¡Se lo lleva Adriano! ¡Un ruido para Afer!